Dago no está en Nibiru porque él anda buscando la fragancia de un famoso. ¿De quién será? ¿O de una famosa? Hoy yo vuelvo diferente. Vamos a ver esto, la fragancia de... Esta semana sí que he cogido en buen dominicano una buena vela para poder conseguir un personaje que me diga cuál es su fragancia. Después de mucho WhatsApp, de muchas conversaciones por las redes sociales, por fin estoy en Estudio 68 para entrevistar a Laura García Godoy y ver a qué huele. ¿Me siguen? Buenas noches. Buenas noches. ¿Tú estás viendo la hora qué? Tú te estás volviendo loco, Juan, por Dios. Ya, ya vete a dormir. Por fin me encuentro con, como dicen algunos medios y esa sesión de foto tan chula que te hicieron, con la Sharon Stone Dominicana. Laura García Godoy, ¿cómo estás? Bien, feliz de por fin. Ya, que no todo es el espacio cibernético, sino que estamos aquí en persona. Aunque eso también nos unió porque teníamos como un feeling, un feedback, como se dice. Porque todo tiene su pro y su contra, así como hay gente que uno lo que quiere es bloquear, así hay gente que uno lo que quiere es agregar a su vida. Así que ya, por fin. Yo sé que tú esperas la pregunta que le he hecho a tantos famosos, por aquí pasaron Tony y Almon, pasó una luna tuya, Eva Arias. A ver, la respuesta. ¿A qué huele, Laura? La verdad o algo sublime. ¿Necesitan algo poético? Yo soy fuerte, pero... Como actores y como artistas trabajamos mucho con los sentidos. Yo siempre soy del olor a limpio. Y a mis estudiantes les uso una analogía casi siempre, a veces un poco metafórica, donde les digo que tienen que llegar sin ningún olor. Tienen que llegar con olor a limpio para adquirir el olor del personaje en su piel. Y es una de nuestras teorías, igual le digo, abranse el cífer para que encarnen, o sea, se quiten un poco de su piel y puedan encarnar el personaje. Particularmente ya como Laura, aparte de ser sumamente alérgica, alérgica a casi todos los olores, en mi día cotidiano yo utilizo mucho lo que es el green tea. Sí, el green tea, el aroma de green tea de Elizabeth Arden, por ejemplo, o cualquier aceite esencial de té verde, me encanta, porque es ese olor a limpio que te queda el día completo, además de ser súper antioxidante, energizante, me lo bebo y me lo unto. Y particularmente así es que me encuentran en el día. Yo creo que tal vez es el aroma que se parece más a mí en mi cotidianidad. Pero claro, como todos tenemos nuestro lado sexy y oscuro, mi oscuridad yo creo que se encuentra un poco en la lourdes de Chanel. Y desde siempre, y es como cuando tú dices, encontré un trago que me cae bien, encontré un perfume que me cae bien, que no lo siento que me molesta, pero que tampoco siento que le molesta al resto, no hay nada peor, yo no sé si a la gente le pasa que montarse en un carro y que tú te esté ahogando en el perfume del otro. Tú diste un dato ahora que a mí, yo te lo iba a preguntar, pero me gustaría que explicara un poquito más el tema de que cuando un actor, porque tú vas a entrar a una clase ahora mismo, que los chicos están ahí esperándote, no tenemos casi tiempo, pero esto me gustaría como que lo enfatizaras. Cuando se va a preparar un personaje, es importante buscar la ropa, que los alumnos incluso lleven un diario, el olor, tú lo acabas de decir, que expliques un poquito esta parte. Nosotros trabajamos un sistema muy particular, trabajamos mucho el método, pero lo mezclamos con un poco de Meissner y siempre los sentidos es lo principal. Yo les enseño a ellos que vienen, se oye extraño a clase de actuación, aprender a no actuar, hacer, no parecer. Cuando nosotros somos, nuestros sentidos están totalmente alerta y eso es lo que buscamos en nuestra clase de interpretación. Yo, como soy recién llegado, bueno, hace seis años, pero aplatanaíto, pero te he visto en algunas cositas, yo sé que tu trayectoria es muchísimo más larga, yo te he visto en Pinbullys, en la película Alfonso Rodríguez, te he visto en Piratas y Sirenas. Ahora, ¿en qué estás? Cuenta un poquito en qué estás, profesora. Bueno, estoy siempre con mi pasión más grande que enseñar. O sea, no puedo elegir entre ninguna de todos porque soy básicamente actriz, de alma soy director, pero de pasión me gusta enseñar, o sea, formar nuevos talentos, saber que de aquí salen todos con una carrera. Y normalmente no le dedico el tiempo que quisiera, puedo dedicarle dos o tres noches a la semana, pero a veces el trabajo de interpretación, las horas en el set son 12 horas, si vamos a hablar de teatro a veces son 6, 7 horas de ensayo, y es complicado. Yo digo que los estudiantes de actuación se merecen tu 100% en ese momento, si son 4 horas de clase, son 4 horas de clase. Pero, bueno, las clases siguen siempre, en enero venimos con una sorpresa muy interesante, que por fin vamos a tener nuestro primer conservatorio por materias, o sea, por materias reconocidos fuera. Ha surgido el tema siempre de que vienen los estudiantes, Laura, por favor, prepáramen mis monólogos que me voy, y hemos tenido la suerte de que cada uno de los que hemos preparado se va, llega, o sea, los aceptan inmediatamente. Entonces vamos a empezar desde enero lo que es el conservatorio por materias, eso significa que te estoy dando la primicia. Ahora mismo, a final de mes, empezamos a filmar otra película, que por cuestiones de confidencialidad no se puede decir, pero terminamos ahora al sur de la inocencia, que ya sí es público porque terminó el rodaje, pero además iban a ser personas nuevas en la actuación, en la parte de interpretación. Al sur de la inocencia terminamos un proyecto fabuloso, donde tuve la oportunidad de hacer el coaching actual de todos los personajes, pero además tengo el papel de Verónica, en este de ahora solamente estoy como actriz, y es un reto el que viene, es un reto muy interesante porque dentro de una película son muy pocas escenas, pero tengo la oportunidad y el reto de estar inválida. Y tú sabes que yo siempre he dicho, yo prefiero coger un proyecto al año, pero un proyecto que me rete físicamente, yo creo que nadie puede decir que me ha visto en ningún personaje que se parezca a otro. La gente sale del cine y me dice, pero esa no era tú. Y es la idea, o sea, yo trato, si es físicamente, yo he sabido cortarme el pelo, afeitarme lo entero yo mismo en mi casa, ir a donde es quien me va a tatuar, y le digo, esto es lo que quiero para presentárselo a un director. Y yo creo que ahí es donde está la pasión de nuestro arte, crear, crear y no repetirnos, ser actores y actrices versátiles. Esos son los proyectos que vienen hasta ahora, aquí viene algo de Café Teatro también, muy chulo, pero más adelantado el año, el 2014. Así que siempre balanceándome un poco entre cine, teatro, pero mis clases no las dejo ni locas. Ya te están esperando. Hoy tenemos examen, es fin de trimestre, o sea, que es un día de muchos nervios, pero nada, están todos muy contentos. Una vez más, yo estoy hipnotizado totalmente con el saber hacer de esta gran mujer, y con esos ojos, no, y con esos ojos. Ya vamos a despedir el segmentico, porque yo tengo un espacio bien chiquitico, hay una presentadora fabulosa, que es mi jefa. Pues yo creo que lo amplíen, amplíen el espacio, no hubiéramos tomado un cafecito, o una cervecita, cualquier cosa, aquí hablamos. Entonces van a saber un poquito más de las fragancias de Laura en este segmento, y yo te voy a robar como a todas mis bellezas. Un beso, por favor. Como hace mi hijo. Dentro video. Green Tea de Elizabeth Arden, es una fragancia fresca y estimulante, que transmite una sensación de bienestar, tonificando cuerpo y espíritu. Revitaliza, gracias a la mandarina jugosa, néctar de naranja sanguina, junto con el jugo de lemongrass, y menta acuática. Están también la flor de arroz china, el té verde, las flores de loto flotante, y la magnolia kioto, y también repara, gracias a el amizcle fluido. La otra fragancia que caracteriza a nuestra invitada, es Allure de Chanel. No hay edad para Allure, ni se requiere ninguna indumentaria en particular, basta con ser uno mismo. Es una fragancia con vainilla oriental, lanzada por Chanel en el 1999, compuesta por bergamota, mandarina, naranja, melocotón, cedro, vainilla, rosa, jazmín, peonias, magnolia, loto, y vertivert. Gracias a estas dos fragancias, y una arrolladora personalidad de Laura García Godoy, es simplemente ella misma. Ay, la fragancia de Laura García Godoy, que interesante, esa actriz dominicana de verdad, que ha dejado mucho de que hablar, y que bueno que Dago nos trajo esa fragancia. Ha llegado el momento de despedir, con el video más fashion de la semana, y es de Maldita Nerea, una agrupación pop de especies, y bueno el vocalista de esta agrupación, es hermano de nuestro querido Dago, y la canción se llama Fácil, ahí se ve muchísimo, vamos a decir, moda, glamour, pero para los chicos, así que yo sé que ustedes van a estar felices. Hablando del video, y de la agrupación, ellos tuvieron muchísimo éxito, desde el año, vamos a decir, 2003, pero en el 2010, fue donde tuvieron el gran empuje, al éxito, porque ganaron varios renglones, de los premios 40 principales, así que yo les invito, a que vean el video, donde aparece la pashmina, que los hombres en esta temporada, sí que lo van a utilizar, y la chaqueta beige, que utiliza el hermano de Dago, ahí que de verdad, está chulísima, chicos, anoten eso, y vamos a disfrutar del video, y un besote, bye bye.